¡Suscríbete al canal! De Nevaj, se está encargando de apoyar a aquellas familias necesitadas. Claro, ejemplo de ello es esto que está pasando ahorita. Le están entregando una bolsa de víveres a una señora. Podemos ver cómo los integrantes de este equipo de fútbol, VLS, hacen entrega de los víveres a una familia de Zahbuta. Ellos están haciéndole la entrega de víveres específicamente a personas de escasos recursos, personas que no tienen los sustentos para poderse comprar la comida. Este grupo de personas lo hace con mucho amor. Gracias. 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 El equipo de fútbol se encuentra entregando los víveres, inclusive bajo esta lluvia. Esta es una tarde muy lluviosa, en la que está lloviendo demasiado fuerte. Sin embargo, esto no es impedimento para que este grupo de jóvenes hagan su trabajo y ayuden a las personas. Sabemos muy bien que cuando uno ayuda con amor y gratitud es algo muy satisfecho. Cuando uno ayuda sin recibir nada a cambio, le genera a uno tremenda alegría. Y este grupo de jóvenes es un claro ejemplo de que como guatemaltecos, de que como nevajenses somos muy solidarios y siempre estamos dispuestos a ayudar a aquellas personas quienes más lo necesitan. Bueno, se han dividido dentro de dos grupos para así poder cubrir más rápido. Y están los jóvenes colaborando y trabajando como el equipo que son, apoyando siempre al más necesitado. Bien, a esta hora de la tarde entrevistamos a Antonio Pérez, quien es integrante del equipo BLS. Antonio, cuéntenos, ¿cómo nació esta idea de ayudar a los demás? Pues fíjense que es una idea natal que tuvimos como integrantes del equipo. Tenemos un equipo de fútbol que manejamos nosotros. Somos como alrededor de 15 fundadores, y más los integrantes del equipo que son alrededor de 25 jugadores. Nació en nosotros apoyar a las personas más necesitadas de escasos recursos, por lo que nosotros, con nuestros propios fondos, nosotros decidimos recaudar dinero, de que cada integrante diera, lograra dar. Y logramos juntar casi alrededor de 135 bolsas de víveres. Y ya masificamos la situación, algunas personas se unificaron a nosotros. Logramos ya llegar casi alrededor de 200 bolsas de víveres, las cuales estamos repartiendo a las personas más necesitadas. Y nosotros ya fuimos aquí a Tijón, venimos a Turanza, en Xemamacé, y ahorita estamos aquí por Zaputa. ¿Piensan ir a otro cantón, otra comunidad cercana a Nevaj? Y nosotros vamos a acercarnos a más familias, vamos a lograr llegar a otras más familias, porque todavía no tenemos, por la bendición de Dios, tenemos todavía más víveres, más bolsas de víveres. Aunque estamos bajo la lluvia, como ustedes se dan cuenta, pero estamos nosotros luchando para poder entregarlo a cada familia necesitada. Muy bien, de acuerdo Antonio, ahora nos va a explicarlo todo en Xil, por favor. ¿Cómo así? Sí. Ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. los 100 años y los 200 años con los 200 años en el año pasado. ¿Por qué este año? Desde el año pasado, el año pasado. Cuando se quede, la de la ciudad, los 200 años, y la de la ciudad, y el año pasado. En el año pasado, el año pasado, se quedó más necesitado, y la de la ciudad. El equipo de fútbol no se le hagan, no se le hagan, no se le hagan, no se le hagan, no se le hagan. Que puedan nacer o se ven ante nosotros como pueblo nevajense, nosotros lo lograremos si realmente nosotros nos unimos y dejamos el egoísmo a un lado. De acuerdo, muchas gracias. Estas eran las palabras de Antonio, uno de los integrantes del grupo que nos hacía notar el amor que le tienen al pueblo. Y el cómo es que nació esa iniciativa de ayudar al prójimo. Y pues bueno, es tanto su amor que aún bajo la fuerte lluvia, bajo el fuerte aguacero que en estos momentos está azotando a nevaj, están trabajando, están entregando esos víveres. Ellos no esperan nada a cambio, más que la felicidad de las personas. Sabemos muy bien que no hay mejor paga que la alegría, que la satisfacción de ver a las familias, de ver a las personas felices. Y eso es precisamente lo que ellos están haciendo. Y la invitación es para todos, quienes puedan colaborar, quienes puedan ayudar a su prójimo de diferentes formas, de diferentes maneras. El hacerlo, que con amor, lo que con amor se hace, con felicidad se paga. Y de igual manera, Megavisión, Nevaxia, le lleva esta transmisión hasta sus hogares. Nosotros trabajamos bajo la lluvia, bajo cualquier situación, todo con tal de llevarle la información hasta ustedes, hasta en donde ustedes estén, están cómodos en sus hogares. Esto fue todo y Megavisión, Nevaxia, siempre llevándole la información hasta sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!